Nada más decirte de lo de la transparencia, hoy estábamos viendo lo de uno de estos reclusorios, el de Papantala, no está todavía entregado, siete mil millones de pesos se llevaron, no fue el reclusorio, pero a lo que voy es de que está resguardada la información. ¿Usted puede desbloquearla? Claro que la vamos a desbloquear, pero lo que quiero decirte, ¿qué hizo el Instituto de la Transparencia? Tiene razón, quizá que necesita una reestructuración, pero así como desaparecerlo, sí quítenles la alberca, los edificios, los carros del año, los guaruras, los choferes, o sea, tienen de todo. Lo podemos hacer, si hay voluntad… Pero no la transparencia, presente, ya se ganó en eso. Contraparencia, no, contraparencia, es que garantizar la transparencia no significa tener un aparato para eso, incluso esos aparatos los crearon para simular, o sea, son organismos alcahuetes, o sea, fuerte lo que estoy diciendo, pero podría decir, paleros, vamos a dejar establecido por ley, pero no tenemos por qué estar pagando por un organismo que simula, que sirve para esconder prácticas corruptas, porque para eso sirven, no podemos estar destinando mil millones de pesos al año. Esto es la transformación. Entonces, si el gobierno está haciendo un ejercicio de transparencia todos los días, ¿por qué no todos hacemos lo mismo? ¿Pero cuál sería el contrapeso del Estado? El Poder Legislativo. ¿Pero es el contrapeso de usted, del Legislativo, del Judicial y del Ejecutivo, pero del Estado en su conjunto? Del Estado en su conjunto. ¿El INAI ha logrado, ahí ha logrado muchos trabajos periodísticos que han logrado esclarecer muchas? El Poder, no, yo no conozco nada, discúlpame, o sea, tenemos otros datos. O sea, nada, o sea, al contrario, ellos fueron los que ocultaron lo de Odebrecht, y ellos ocultaron la lista de las grandes corporaciones que fueron beneficiadas con condonaciones e impuestos. A ver que me digan qué asunto han resuelto. El trabajo ha sido de muchos periodistas que han logrado sacar información. Pero eso lo pueden seguir sacando, y más, mucho más, sin necesidad de que nos cueste tanto. Y así, organismo por organismo. Imagínense, si resolvemos que en vez de mil millones, mejore el sistema, que haya una auténtica transparencia, que todo el ciudadano que solicite información se le entregue rápido, en 72 horas, y nos ahorremos 700 millones.